No estoy prohibido por el espal Soy un peligro y estoy colgado Caucho daños a mi alrededor Soy un verazón terminado Hago mucho ruido y cada vez soy más violento Fumo en cualquier sitio, pinto y bebo donde quiero Bebo en las esquinas, me cago en los agujeros Y destrozo a mi paso todo lo que encuentro A los mal de mi yo no les culpo Yo solo en la cara les escupo En la ciudad lo que diga todo el mundo A mi no me afecta Soy un bolo, tícolas de atas que soy peor El más alto pecado mortal El inglés es reservado en derecho de misión Y ya no me dejan entrar Que bueno estaba el vino y los tengo chagrán Domingo pa' desayunar Han decidido juntarse y ristar Que me van a escobolgar Satanás es mi mejor colega Conocer a su ni mucha ceña Está peor que yo de la chaveta Y vienen a jodernos otra vez de la tierra Conocer a su niña ¡Gracias por ver el video!